El telón de fondo de la propia noche permite resaltar cualquier figura luminosa. Han visto algo que no le sonaba conocido, no era ni un avión, ni una nube iluminada por el último rayo del sol que se está poniendo. Han creído verlo, conocen a alguien que lo haya visto, en definitiva. Son ustedes de los que no tienen ninguna duda, tienen alguna o tienen la certeza de que desde fuera de nuestro planeta hay alguien o no hay nadie que venga a vernos. Todo esto viene a cuento de que esta noche, en esta primera cadena de televisión española, una de esas películas que hayan entrado en la historia del cine, entre otras cosas, por los dineros que ha recaudado y que tiene como argumento central la visita de un extraterrestre a nuestro planeta, va a ser el plato fuerte de la programación. Esta noche, a buen seguro que nuestro público de hoy, los jóvenes amigos que nos esperan para jugar desde sus casas dentro de un momento, y también sus padres y sus abuelos, estén en un sillón más o menos confortable que este, dispuestos a seguir las aventuras y desventuras de Ete. Vamos a tener aquí un pequeño anticipo. Bueno, aquí tenemos a tres expertos. ¿A ustedes qué les parece este planteamiento de Ete? Bueno, realmente creo que es una fantasía muy bonita, y aunque hay que decir que es absolutamente ficción, también es cierto que está en parte basada en algunos encuentros cercanos con objetos, con fenómenos ovni. De hecho, en balde el asesor principal de esta película fue el doctor Allen Hynek, que fue consultor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en el tema ovni durante muchos años. ¿Ustedes qué? Pues a mí lo que más me gusta del tema de la película es el trasfondo de amor, de humanidad, de espiritualismo que lleva, que evidentemente es el factor... Hombre, dice usted humanidad. Ete no es humano. No, humanismo en el sentido virtuoso, en el sentido de lo que ensancha el corazón del hombre. En el fenómeno extraterrestre, y sobre todo en el fenómeno del contactismo, se da un común denominador. Y es... Perdón, ¿y qué es el contactismo? Pues es una de las... está tipificado el mundo de los ovnis en tres fases básicas, ¿no? De acuerdo al encuentro que se da el hombre ante el fenómeno, bien lejano, bien próximo, bien directo. El contactismo es la unión directa, la palabra, la manifestación directa entre el extraterrestre y el humano. Claro, definir. Establecer contacto. Contacto. Entonces, hay un común denominador en todos los contactos, o en la mayoría, y es el trasfondo, yo le diría, llamaría humanista o espiritual. Y la película lo recoge fantásticamente bien. ¿Dónde usted te la parece? Pues, tengo que decir que la película Ete, con toda seguridad, al igual que la película Encuentros, tiene, por así decirlo, el visto bueno de los seres de arriba. Ete es JC, para que lo entiendan los niños. A ver. Ete, nace entre animales, entre muñecos de peluche, de una forma insignificante, y a lo largo del film va cobrando grandiosidad, y acaba incluso con consejos crísticos, como son ese consejo que los resume todos, el sé bueno, que le dice a Elliot, niño escogido especialmente por Spielberg, con la edad de 11 años, y el estaré aquí mismo. Ete incluso llega a fenecer y resucita por el amor, incluso, pues, él mismo da demostración de que por amor puede resucitar a las flores. Es decir, que es una película mensaje, y que no hay que tomársela en un sentido literal en cuanto a lo que son los personajes. Pues ahora vamos a tomar en sentido literal, porque usted decía al comienzo que Ete es una fantasía. Pero yo entiendo que para ustedes hablar de visitantes, ya sea ingenios o seres vivos, de fuera de nuestra atmósfera, y quizá de fuera de nuestro sistema, no tiene nada de fantasía. Bueno, realmente es que una cosa es el fenómeno OVNI, el fenómeno de las visiones de objetos volantes no identificados. Efectivamente, hay mucha gente que tiene experiencias visuales, ópticas, de fenómenos que se mueven en nuestra atmósfera y que incluso llegan a aterrizar, que tienen unos patrones, unas características que nos ajustan a los vehículos convencionales que conocemos aquí. Sí, el fenómeno OVNI como conjunto de fenómenos que no pueden explicarse existe, pero pasar a la hipótesis extraterrestre, esto es para mí un paso demasiado prematuro en cualquier caso, muy arriesgado, para lo cual no existen pruebas fehacientes. ¿Y para ustedes? No, no, en absoluto. O sea, eso es, si estudias la mitología comparada de los pueblos y lo estudias con un aire crítico a la luz del siglo XX, se ve que evidentemente el fenómeno aéreo extraterrestre, las visitas, es el común denominador de todas las teogonías y de todas las teologías. Pero, suponiendo que no toquemos este tema, el número de casos aproximadamente se cifra en 50 millones. Y el número de, desde el 47 aquí, desde que Kenneth Arnold, digamos, que puso en marcha la ufología moderna, ese es el número de OVNIs. Ahora, yo, en estos 24 años que llevo investigando el tema, me he preocupado de entrevistar testigos y he visto, he sido testigo de un vehículo dirigido... ¿Ah, sí? Claro. ¿Usted, vamos a ver, usted ha experimentado el contacto? Sí. Ajá. Y yo creo que el último contacto que tuvimos eran unas 500 personas, no creo que se diera un fenómeno de locura colectiva, ¿no? Y fue fotografiado y fue documentado... Bueno, ¿y qué ocurrió en aquel contacto? Bueno, normalmente esas personas estaban, yo creo que era en Perú, y estábamos predispuestos ya al tema, estábamos, digamos, creando un ambiente psicológico propicio y efectivamente se dio ese contacto, pero no ha sido solo ese caso, ni mi caso, sino que... Como, vamos a ver, ¿qué dice? Ese caso y mi caso. Ni mi caso. Es que ese caso no es su caso. Sí, sí, es mi caso. Lo que quiero decirte es que hay bastantes más testimonios que nos ponen la carne en el asador diciéndonos, están aquí, no tiene que ver nada con objetos o luces extrañas, sino que tienen una conformación antropomórfica humanoide, que hablan, que tienen un trasfondo, como antes he dicho, que conecta la mitología antigua y la visita de los dioses con los actuales seres del espacio, y que es un fenómeno incómodo, claro que sí, porque nos haría cambiar nuestro mundo sociológico, político, económico y demás. Pero vamos, yo creo, sinceramente, que están aquí, que son inteligentes y que tienen mucho que ver con la humanidad. Bueno, ¿y usted qué nos dice? En torno a fantasía, no fantasía o experiencia personal. Sí, en principio hay una cosa, una idea que me gustaría retomar, que es la de la humanidad, en relación a la película de E.T. Recordemos que probablemente Jesucristo era el más humano de todos los humanos, en cuanto, aún siendo quizás de naturaleza, pues aliena o proveniente de otro mundo, ahora que tenemos la estrella de Belén tan próxima, y sobre un lugar como el del conflicto del Wolfón. Bueno, entonces, en cuanto a lo que dice Lice, pues efectivamente, el ufólogo número uno científico actual, que se llama Jacques Vallée, afincado en California, en Silicon Valley, dice que es imposible estudiar científicamente el fenómeno OVNI, como no se admita como mínimo la existencia de una dimensión superior. Entonces, esta dimensión superior entronca con la emoción espiritual. Por eso yo, que soy especialista, no en la negación del fenómeno OVNI, como el señor Ballester Olmos, sino en hacérselos ver a los demás, como hace el día 16 pasado en San Sebastián, en la que... ¿El 16 de diciembre? Sí, no, de octubre, de noviembre. Noviembre. Es que ya estamos en enero. Exactamente. Bueno, es que aún no me he hecho al año 90. Sí, eso ocurre. Estaremos poniendo las cartas 90 durante unos días. Efectivamente. Pues 10.000 personas me esperaban para ver OVNIs y los OVNI aparecieron, como suelen aparecer sobre Montserrat, los 11 de cada mes. ¿Los 11 de cada mes en Montserrat? Sí. O como, por ejemplo, han aparecido en la Costa Azul francesa este agosto y en Ibiza también, frente al islote de Esvedra. Entonces, digo todo esto porque conviene centrar quién es quién aquí en esta reunión. Es decir... Todos ustedes son respetables y estudiosos de... Y se ha dicho una inexactitud. Realmente, yo no soy un negador del fenómeno OVNI. Llevo más de 20 años investigando, pero en investigación debe aplicarse una metodología rigurosa, objetiva, sistemática, científica. Esto no es cuestión de fe. La fe hay que dejarla para... y las creencias para la religión, etc. En tema ufológico, hay que depurar la evidencia, desarrollar técnicas de encuesta realmente realistas y objetivas que nos aporten datos veraces. Lo demás son especulaciones. Especulaciones sin base, decimos misticista, que realmente no concuerdan con lo que es las técnicas y los métodos que usa la ciencia y la técnica para el desarrollo general. Realmente, este es un tema de los OVNI, desgraciadamente propicio, para que muchas personas, aquí se habla de contactados, interpreten sus desequilibrios psicológicos, sus problemas mentales, sus obsesiones en este tema. De la misma forma que en el siglo XVII la brujería y las apariciones o visiones de demonios, encantamientos, etc., se derivaban hacia ese tema o en el siglo pasado se daba el espiritismo. Actualmente, en la era tecnológica, se interpretan todas estas visiones, alucinaciones y obsesiones en el mundo de los OVNIs y me estoy refiriendo solamente al caso de las abducciones o al caso de los contactados, porque, aparte de eso, existe un fenómeno OVNI real que es un pequeño residuo del montante total de observaciones o de informes que llegan a los estados. Bueno, usted sigue, entendemos que habla del procedimiento de investigación científica acuñado por nuestra cultura. Es que en métodos de investigación la ciencia es única. A ver, por favor, que habla mucho y yo también quisiera hablar. Es que sí, hombre, como no. Adelante todo. Yo soy investigador científico y además soy contactista. Vamos, o sea que usted ha experimentado contactos. Naturalmente. Y además, como he dicho, se los he hecho ver los OVNI a miles de personas, no solamente en Montserrat, sino en diversos puntos de la geografía española y francesa. Entonces, hay algo que no quisiera que se quedara en el tintero, que es de rabiosa actualidad y que la he vivido con el sobrino del actual ministro francés de la investigación científica y tecnológica, que es el señor Hubert Curián. Entonces, este señor es el fundador del CNRS, o Centro Nacional de la Investigación o Research Scientistique, y también cofundador del JEPAN, que es un organismo al que le gusta mucho aludir a todos los que tienen ganas de hacerse los ufólogos científicos, que es el Grupo Le Tweet des Phenomens Ariens de Toulouse. Bien, pues este señor dice que, puesto que ciertos contactados han dicho que la cuenta atrás, según dicen los de arriba, ha comenzado... ¿La cuenta atrás para qué? ...para determinados eventos clarificatorios o para el que, por ejemplo, podamos entrar, por así decirlo, en algo asimilable a la nueva era. Bueno, pues puesto que determinados contactados dicen esto, dice, pongamos nuestros relojes en marcha, lo dice el ministro francés actual, y sincronicémoslo. Entonces, lo que quería decir... Pero, perdón, perdón, que no se aclare. Pongamos nuestros relojes... ¿Eso cómo lo conoce? Se lo dijo a su sobrino, dándole a entender que tiene muchas ganas de seguir en la brecha de este estudio, porque es altamente importante. Y entonces, lo que es muy importante que la gente sepa es lo siguiente, y eso lo puedo decir porque lo he tenido confirmado en el cielo cuatro veces. El señor Mijail Gorbachev, que nos ha visitado recientemente, tiene el apoyo del cielo para llevar a término la perestroika. Eso es, digamos, una primicia... Perdón, ¿cuándo usted habla del apoyo del cielo? De estos seres, de estas inteligencias, que no necesariamente tienen que ser extraterrestres. En esto estoy de acuerdo con Ballester Olmos, porque hay una confirmación que dice que aprueban el que pospongamos el interés o la curiosidad del saber de dónde vienen a la importancia de la realidad magnífica de su presencia. Es decir, lo importante para nosotros humanos es el saber que están. Y estos seres no son los enanitos verdes, ni son los abductores que les hacen las meliunas al estilo del crimen de Cuenca a la gente. Son los que en la religión se asimilan a los ángeles. Y son los responsables de la mayoría de las supuestas apariciones marianas. Pinósito. Ya, ya, ya. Bueno, yo creo que, no sé... Ha abierto usted muchísimos temas. Sí, el tema quizás se presta al dramatismo, ¿no? Yo creo que hay que, como digo, tener los pies sobre la tierra, utilizar la inteligencia del siglo XX... Bueno, espere, los pies sobre la tierra, pero los ojos, ¿dónde? ¿En el cielo, dónde? No, quizás la respuesta del mundo ovni esté tan dentro del hombre, tan dentro del hombre, tan subconscientemente metida, que haya que mirar más por dentro, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una realidad y esa realidad tiene un alto porcentaje de espiritualidad y que, insisto, nos conecta. O sea, por ejemplo, decir que las personas, más o menos, como ha dicho Bayerster, que han tenido la experiencia ovni, están alucinados o pueden tener una gran carga de alucinaciones, ignorar, por ejemplo, que la cultura maya está basada en la diosa orejona que vino, tuvo 70 hijos con los hombres de la tierra y se marchó. O estar tirando por tierra la revelación de los Dogón, una tribu africana de lo más antigua, que conocía la enana de Sirio, la estrella de Sirio, revelada por los seres del espacio. O ignorar a Isis o Siris, o ignorar, si se quiere matizar mucho y sin entrar en el tema religioso, el que Jesús dijera, yo no soy de este mundo. O ignorar, de una u otra manera, la traición cultural de seres que, viniendo del espacio con un aparato fenoménico aéreo luminoso, han producido la cultura y la evolución de todos los pueblos. Ese es un fenómeno extraterrestre y, como tal, tiene que ser considerado y, evidentemente, racionalizado a la luz del siglo XX, como he dicho. Entonces, en esa línea media, en ese equilibrio, hay un mogollón, como se dice ahora, de respuestas. Y de posibilidades, de interpretación. Y de fraudes. Lo que pasa es que, junto a todo el fenómeno ovni, existe un residuo, digamos, de humanismo, de espiritualidad, que se debe considerar. Y de gente muy cabal, muy responsable, y que probablemente sean más víctimas de su propio fenómeno, más víctimas de lo que ellos hubieran querido o de lo que ellos quieren. Bueno, no hay entre todos ustedes un denominador común. Me explico. Usted, estudiado el fenómeno, dice que se queda con unos cuantos casos. Usted ha citado cincuenta y tantos millones de casos. No, no, yo no me quedo con los cincuenta millones. No, 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 por Dios, no, digo lo que ha citado. Pero, ¿podemos sacar un mínimo común múltiplo? Es realmente muy, muy difícil. De una parte, aquí se ha dicho algo que está absolutamente lejos de ser aceptado y de ser probado. Hay mitos en las viejas culturas, mitos arqueológicos, problemas arqueológicos, que, vamos, creo que es totalmente irracional interpretarlos en términos de aparición extraterrestre. En cualquier caso, no hay ninguna relación, por lo menos para mí o para la escuela de pensamiento que yo represento, entre esos problemas de la antigüedad con las observaciones contemporáneas de objetos no identificados, objetos que pueden dejar huellas o que son detectados por el radar. Se dice que pueden dejar huellas. Que han dejado huellas. Lo que ha hablado de una presencia física. De hecho, mi especialidad, efectivamente, efectivamente, y esa es la razón por la que no niego el fenómeno OVNI, sigo estudiando desde hace muchos años este fenómeno, porque hay una constatación física. El fenómeno OVNI, en algunos casos, ha aterrizado. Mi especialidad es justamente el estudio de los aterrizajes o de los encuentros cercanos con OVNI. Y, bueno, hay un porcentaje, en torno al 54% de los casos, en España, hablo en España, en el que el objeto, el supuesto objeto, ha tomado tierra y ha producido efectos constatables de tipo biológico. ¿Cuáles? En el suelo, por ejemplo, a nivel de vegetales, hierba deshidratada, carbonizada, en los seres vivos, a nivel de efectos psicológicos como del miedo o susto al terror o a la histeria, efectos fisiológicos como, por ejemplo, quemaduras, conjuntivitis, algunos tipos de parálisis, etc. A efectos electromagnéticos como motores eléctricos o paros de coches que se paran. Existe una parafernalia de evidencia de tipo física que nos hace pensar que hay algo. Ahora, ¿ese algo qué es? ¿Es un fenómeno natural desconocido para la ciencia o se trata de la manifestación de una nave extraterrestre? Eso es lo que no podemos decir. Realmente, la física relativista impone una serie de dificultades muy grandes. La velocidad de la luz no puede ser excedida, en cuyo caso los viajes interestelares durarían años y no tiene sentido un viaje interestelar de varios años para una aparición brevísima ante los ojos de un campesino. Siguiendo en la línea de Ballester, los aterrizajes realmente se producen, no son una parafernalia sino una playa de evidencias, pero para mí no es lo más importante porque eso sería como el ir a un camping en donde había estado una star del cinema a ver qué residuos había dejado. Es decir, el residuo o la huella mejor que dejan los ovni, y de esto no le quepa ninguna duda a nadie de los que nos ve y nos escucha, es la siguiente, la definición de ovni que quienes los tripulan o quienes los gobiernan aprueban. Ovni es el despertador de la intuición humana en pro de su superación y hacia las cotas máximas que asociamos a nuestra idea de gloria. Ya, pero mire usted, para transformar la conciencia tampoco hace falta ninguna visita. Un momento, pero... Un buen filósofo que nos haga ver claro... Existen los cebadores en los fluorescentes, existen los reactivos en química, y existen los koanes, los koanes, precisamente en Oriente, que son las emociones fuertes que pueden lograr, digamos, la transformación interior de una persona en más que cien palabras o más que un cursillo acelerado. Entonces, personajes como Pablo del Tarso, el líder de la violencia Cassius Clay, Mohammed Ali, el mismo Carlo Magno, han tenido contactos con ovnis y han cambiado su vida. Entonces, dicho de otra forma mucho más sintética y para que se recuerde, el encendido de las luces de los ovni, quienes la arbitran, lo hacen para que se nos abra la mente a los humanos. Eso es sin ninguna duda. A ver. Bueno, lo que ocurre es que estamos ante un cambio, un cambio doctrinal, mental, espiritual. Estamos en la era acuario, lo que dirían los esoteristas. Yo, por mi formación astrológica, pues pienso que efectivamente, que encima de la sociedad humana existen unos arquetipos. Y esos arquetipos, querramos o no, nos acercan al espacio, nos acercan a una era nueva, donde la inteligencia tiene que ser, la inteligencia, la fe, las virtudes, digamos, tienen que ser el común denominador. ¿Qué virtudes? Pues no sé, yo creo que cualquier religión y cualquier ética moral nos las explica. No hace falta redundar en ellas, pero la justicia, la paz, el amor. Lo que quiero decir es una cosa, es que al margen del debate y de las confrontaciones humanas, hay una realidad. Y esa realidad está muy próxima para aquellos que han madurado. No me quiero remontar a la historia y empezar con Galileo. Se trata de un problema de inteligencia. O sea, el dramatizar, el pegarnos y el hacer del tema ovni un debate de desgaste humano es una tontería, porque resulta de que en los niños, que juegan con ordenadores, que sueñan y hablan en voz alta con los extraterrestres, que en los hombres, que en la madurez de la raza, existe ya el fermento para un contacto. Y ese contacto se va a dar o no. Y quiero citar algo que está en el subconsciente incluso de los propios presidentes. Por ejemplo, el mismo Reagan, cuando se juntó, me parece que era con Gorbachev, fue con el anterior, hace cinco o seis años en Ginebra. Tú estabas en información y sabes que dijeron, en caso de que exista un ataque extraterrestre, nos aliaríamos, dejando clarísimamente... O sea, fíjate que cinismo humano, dice, no nos vamos a fijar en nuestra violencia humana. No, en caso de que nos ataquen de fuera, o sea, se les presumen las pautas violentas, nos juntaremos este y yo que somos el... Oiga, pero eso es muy inocente. También una familia se lleva muy mal entre sí, los miembros de la familia, pero si viene alguien de fuera con intenciones agresivas, esa familia está muy unida. Yo te pido que hagas una encuesta sin dramatismo. Es decir, que tú te vayas, por ejemplo, a una escuela y tú le digas que, sin entrar en lo religioso, yo no soy religioso, le digas a un niño que, por ejemplo, el maestro Jesús subió por las nubes y ese niño, si no está dogmatizado, te va a decir, usted es idiota, porque por las nubes se cae todo el mundo. Y si sigues haciendo la encuesta, te dirán que la gente acepta sin ningún problema el mundo del espacio. O sea, que hay miles y miles de planetas, millones de planetas, y la inteligencia más absurda no se resiste a que pueda establecerse un contacto. En esa vía, en la predisposición humana, existe que hay, o sea, ¿será que hay unas respuestas? Cada uno tiene una serie de respuestas. Por ejemplo, Ballester tiene una serie de respuestas y Grifol tiene otras. Pero hay mucha gente a la que yo he entrevistado, con la que yo he vivido. ¿Y qué le han dicho? Pues cosas alucinantes, insisto. Cuéntenos un par de ellas. Pues mira, la última vez estuve con un panameño, que se llamaba Camargo. Este hombre estuvo con dos seres. Uno de ellos le dijo, yo soy quechacoal. El mismo Dios que vosotros queréis, muerto, está vivo, existe. Los seres que, las religiones que habéis hecho sobre seres muertos y sobre estatuas no existen. Están vivos porque los seres que vienen de arriba son eternos. Y tenéis que cambiar vuestra política, vuestra historia, vuestra doctrina. Camargo le dice, pero esto es imposible. Dice, por eso estamos aquí, solo para unos pocos. Para los que se predispongan y tengan la fuerza moral para cambiar el mundo. Ahora, que haya que aceptarlo... ¿Y qué poder tiene Camargo para cambiar el mundo? Camargo no, pero la historia la han cambiado siempre un personaje, no una masa. Bueno, estamos como siempre pillados por el tiempo y yo les pediría muy breve, vamos a ver. En el caso, hipótesis de que nos encontremos frente a un fenómeno ovni, usted utiliza la terminología en inglés UFO, que es un objeto volante no identificado, en castellano un identifíete. Un identifíete. Bien, ¿qué consejo nos darían ustedes que hagamos? El consejo que yo podría dar como investigador es que traten de fijar su atención y tomar nota de todos los datos objetivos, como hora, duración del fenómeno, color, trayectoria, maniobras, todos los datos, naturalmente forma, luces, todos los datos que puedan permitir un análisis subsecuente y serio de ese fenómeno. Yo quisiera, si me permite, reconducir un poco rápidamente. Este es un tema muy complejo que está más bien ligado a la observación actual de fenómenos en el aire y en el suelo y que requiere una investigación científica. Yo quisiera apelar a los universitarios, a los técnicos, a los científicos que dediquen sus recursos a este tema que puede beneficiar de forma científica, técnica a la humanidad. ¿Qué les parece si ya hago una petición a los espectadores, que tengan alguna noticia personal, que nos escriban y yo les remito las cartas a ustedes? Yo aprovecho también para invitarles a esos científicos a los que apela Ballester a que me acompañen en Montserrat. El día aún. Que quizás descubrirán lo que, últimamente por la amistad con la que me honro del padre Henry Paul Nobel, que acompañó a Heinrich Himmler el 23 de octubre del año 40 a la cima de San Jerónimo, allá puedan comprender cuál es esa festum o esa fortaleza o ese poder que ansiaban incluso los nazis esotéricos que eran en la cima de Montserrat. ¿Y usted qué nos dice? Pues yo no sé, yo llamar a la gente de buena voluntad, sencillamente que abra su corazón y que si tienen la oportunidad de estar delante de un fenómeno extraterrestre, pues que va a ser lo más maravilloso de su vida, seguro. Pues gracias a los tres, ya lo saben, si tienen algo que contarnos, esperamos sus cartas que se las enviaremos o al menos la información contenida en ella a estos expertos y a su vez les daremos respuesta.